Les cuento, fans del grupo musical CD9 acamparon afuera del Auditorio Metropolitano para conseguir un boleto del concierto que se realizará en Puebla el próximo 6 de diciembre. La primera jovencita de la fila se formó desde las 7 de la mañana del miércoles. Pese al frío, a la lluvia, a los intensos ventarrones que yo le he contado diario que hay, estuvo ahí y se mantuvo al pie del cañón para conseguir el mejor lugar. La venta de los boletos comenzó ayer a las 10 de la mañana. Vivimos en la lluvia, en el frío, estaba haciendo mucho frío en la noche. ¿Va a valer la pena? En efecto, sí. Que le echen ganas para conseguir boletos, yo creo que se van a agotar entonces, que estén atentos.